¡Vamos a la fiesta de la tía Rita! Está a punto de empezar la mejor competición de baile. Ya está. No, no, no. Van a llegar a la fiesta a tiempo. Lulu y Teo harán todo lo posible. ¡El monstruo Chuchu! Por llegar para ganarla. La fiesta de la tía Rita. Esta noche en Clan. ¡Aquí va!